Sinfonía de Primavera, Schumann. Una de las raras ocasiones en que una película recrea la figura del gran compositor alemán Schumann. En primer lugar, querido amigo, ha de aceptar plena y completamente mis lecciones. Sinfonía de Primavera, Bach poseía la solidez, Mozart la ligereza, Beethoven el calor, Schubert la oscuridad. ¿Y tú qué posees? Solo me queda la nada. Natasja Kinski y Rolf Hopp, dirigidos por Peter Chamonix, uno de los integrantes del nuevo cine alemán. Media noche del domingo, off cinema, en la 2. Perdone, ¿qué descafeinado ofrecería a su mejor amigo? Si cree que lo mejor es Nescafé descafeinado, hágase amigo de sus clientes. Entra en Ibarte y elige entre las mejores marcas en imagen y sonido. Ahora, durante abril y mayo, tu compra puede salirte gratis. Entra en Ibarte. Siempre hay una tienda Ibarte cerca de tu casa. Ibarte. Profesionales a tu servicio. Descubra los nuevos Alfa 33 GTC. Inyección electrónica. Aire acondicionado. Dirección asistida. Elevalunas eléctricos. Son los nuevos Alfa 33 GTC. Todo el confort de un gran turismo. Son los nuevos Alfa 37 GTC.